La posada que es lo que falta nos hace, nos viene a todos de tranquilidad sobre el sector inmobiliario fundamentalmente en residencia de España. Feliz año a todos en la legislatura de Fécara, a ver si voy a disfrutar de un ciclo tranquilo. Totalmente venimos a tratar de aportar sobre la vivienda nueva, que como sabéis es una tradición ya sobre las acciones desde el año 1985, la serie más longeva, 400 municipios estudiados con un estudio de mercado exhaustivo, con visitas a las promociones, análisis de oferta, demanda, precios de cierre que se pueden obtener en esas casetas o en esas promociones ya terminadas. Es una metodología idéntica desde hace más de 30 años con datos propios y con una red que es algo excepcional y con conocimiento del mercado. No son personas o becarios o personas sin experiencia con una moto que van recorriendo promociones. No estamos hablando de arquitectos, arquitectos técnicos profesores, ingenieros, economistas con muchos años de experiencia en la zona en la que hacen el estudio. Y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento desde luego a la labor que hacen porque nosotros cogemos todo y por lo tanto los compilamos, los homogenizamos y los producimos, pero sin el trabajo de todas estas personas que tienen información de una manera exhaustiva independiente, pues esto no sería posible. Es un informe que anticipa tendencias, como veis, el precio de la vivienda nueva además es más sensible que el precio de la vivienda usada. Es, como decíamos en muchas ocasiones, el precio del coche nuevo que sale al mercado cada año. Y es muy sensible porque las características son homogéneas. Recordad que es solo vivienda plurifamiliar con un mínimo de superficie, un máximo de superficie, eliminamos un huele singulares y demás y hace que sea un producto bastante homogéneo. No son tasaciones, como sabéis, no es un recálculo de todo el trabajo que hemos hecho durante el año, es un material concreto que se hace dos veces al año y del que estamos particularmente satisfechos. Se utiliza también en muchísimas ocasiones en análisis, tanto por parte del Banco de España como para cualquier valoración de precios de suelo, tal como se valoran suelos en este país, necesitas el precio de la vivienda, el precio del mercado, la vivienda hoy, para poder valorar cómo va a evolucionar ese precio cuando el suelo se haya desarrollado y la proporción se haya terminado. Entonces marca también el precio del suelo. Está muy relacionado también con el precio de los alquileres. Antes es un indicador que pensamos que es esencial mantener y nuestra apuesta es desde luego seguir con ella. Además de este estudio, sabéis que producimos periódicamente el Censo de Vivienda Nueva, que es un estudio de la oferta y que realizamos en Madrid-Barcelona cada dos años, en los años pares, y este año, por lo tanto, toca el Censo 2020, que allá por el mes de mayo o junio trataremos de tener listo para aportar un dato más, por todo analizar las tendencias, sabéis que empezamos este don, empezamos en 2014, hicimos 2016-2018, 2020 ya son cuatro puntos de la serie, que es un complemento al estudio de y que es posible y la nota que nos parece que es esencial. Es conocer los precios, pero también conocer las características de la oferta. ¿Dónde está? ¿Cuántas unidades hay? ¿Cómo se va absorbiendo el stock? Son parámetros absolutamente esenciales para entender. Y por último, con carácter anual, publicamos también el informe de legislación estatal y urbanística, que es un compendio de las 17 legislaciones que tenemos en este país y que son diferentes y que condicionan la forma de actuar, la forma de valorar incluso en cada una de estas comunidades autónomas. Y un informe que también actualizamos anualmente de legislación de VPO de vivienda protegida. Digamos que esto, junto con los informes que son trimestrales, que van al tres bolillos con los dos de vivienda nueva que hacemos en enero y en julio, en abril y en octubre hacemos los de vivienda usada. Con lo cual creemos que con todo esto aportamos a la sociedad y a vosotros en particular información relevante del mercado. Hoy vamos a apoyar algunas de las informaciones. Está todo en el informe, o sea, son pantallazos informe, o sea, son pantallazos, los informes, los informes de la sociedad.